Ok. Que era todo un caballero, un gentleman, le decía al promotor, págales a los muchachos. Tú y yo después nos ponemos de acuerdo. De veras, era impresionante. Señor Maradán, quiero hacerle esta pregunta. Toño Peña era encargado de programación en la Arena México. ¿Qué fue lo que sufrió más la Arena México cuando se fue Toño Peña y los luchadores que ya conocemos a AAA? ¿El hecho de que se hayan ido todos esos luchadores o el hecho de que se haya ido Toño Peña? Pues no sé, no sé, pero yo creo que dolió muchísimo, ¿no? Porque fue una desbandada. Una desbandada tremenda. Y se fueron, pues casi todas las estrellas de la Arena México. Entonces, no te voy a definir esa situación, pero sí te voy a decir que seguramente en la Arena México sí se resintió porque se quedaron pocos, ¿no? De los buenos, de los grandes. Y los pocos que quedaron, eso sí, dieron mucha lucha, ¿eh? Porque a partir de esa desbandada, en el toreo eran entradones impresionantes y la Arena México dio una lucha frontal porque la gente no sabía si irse a la Arena México o irse al toreo porque en las dos había luchas impresionantes, ¿no? Entonces, sí, sí, fue el que ganó fue el público, ¿no? Al final de cuentas, el resultado, los efectos fueron benéficos para el público porque tuvo mayores ofertas, hubo mayores posibilidades de negocio. Bueno, ya no eran solamente unos, una plantilla de luchadores X, sino eran dos grupos que se disputaban la supremacía y en aquel entonces aparece Mil Máscaras como ídolo para los independientes, ¿no? Un cuate que lo sacaron del, lo sacaron de las pesas del físico-constructuivismo. Se lo llamaron con el Diablo Velasco a Guadalajara que lo preparara seis meses. Él no quiso, nada más aguantó tres meses. Y así, así como iba, lo sacaron primero en la Arena México y después ya en, en, con los independientes. Entonces. Así es. Es, es, en Japón llama mucho la atención y lo empiezan a llamar, es el, es el hombre que, que abre el mercado para Japón, increíble, ¿no? Yo me imagino que los luchadores que eran los de antonomasia de aquel entonces, se sintieron ofendidos porque llamaban a, a mil máscaras que no tenía una preparación ardua en este deporte, ¿no? Él, 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 él no era un luchador de cepa, ¿no? No era un luchador de, de aquellos, ¿no? Con esa fortaleza que no era simple y sencillamente el músculo, sino era una fortaleza desde dentro. Entonces, mil máscaras empieza a abrir el mercado en Japón y eso obliga a que los mismos independientes tengan que sacar a otras estrellas. Y entonces más se, tienen que sacar a Canek, tienen que sacar a Dos Caras, tienen que sacar a, a, al villanito tercero que era un chamaco, etc. etc. Empiezan a, a sacar una serie de, de estrellas, podríamos decir entre comillas al vapor, pero no era al vapor, o al vapor tuvieron que hacerse, ¿no? O sea, tuvieron que sacar a casta a todos esos luchadores sin tener una preparación tan ardua como mandaban los cánones y dieron gran batalla, ¿no? Así es. Le comentaba lo de Toño Peña, porque si usted, si hacemos memoria, él estaba en la función de Yata Mocan contra vampiro canadiense. Él estaba en la lucha de Aníbal contra Máscara año 2000, una de las luchas que más llegó a los corazones de la gente, de una forma triste, pero fue el, 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 un golpe que, que le dio la gente que estaba en ese momento en programación de, de, de sentimentalismo y, y le robó el corazón a toda la gente de esa situación. Y otras más donde Toño Peña demostró, junto con su equipo de programación, eh, un talento que, que ya se venía formando, ¿no? Bueno, Toño Peña tenía lo suyo, tenía esa creatividad, tenía ese, esa habilidad de voltear hacia la WWE, ¿no? Y robar golpes, porque de alguna manera llegó a robar golpes, ¿no? Y es válido. O sea, cuando tú eres avididoso, cuando te das cuenta de que está funcionando una fórmula y tratas de aplicarla, de aventurarte, aplicarla aquí, pues también es válido, ¿no? Eso generó también una lucha, una lucha muy fuerte, o sea, esa fue la segunda etapa, ¿no? Hubo dos desbandadas en la Arena México, la de los independientes primero, ya por los setentas, en el setenta y cinco, y posteriormente los, lo de la triple A. Pero, si te das cuenta, en las dos ocasiones el Consejo Mundial también dio, dio gran batalla, o sea, con lo que le quedaba de armamento y de soldados, el Consejo Mundial de Lucha Libre nunca se dio por vencido, porque históricamente, históricamente el Consejo Mundial ha tenido ese tipo de movimientos, de desbandada, de sismos, dentro de la organización, que estuvieron a punto de tronarlos, ¿no? Pero no se tronaron, y se hicieron cada vez más fuertes. Entonces, ¿qué pasó? En las dos ocasiones el Consejo Mundial dio la lucha frontal. ¿Qué pasó ahí? En los setentas, pues había, la gente no sabía si irse al Toreo, o irse a la Arena México, o a la Coliseo. En los noventas, en los ochentas, ¿no? Sí, 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 sí. Este, viene la otra desbandada, y entonces, ¿qué pasa con Toño, en los noventas? ¿Qué pasa con Toño Peña? Porque fue en el noventa y dos. Este, Toño Peña crea todo un mecanismo, todo un aparato para atacar por medio de la parafernalia tipo WWE, crea sorpresas, ¿no? Siempre había sorpresas. Sí, 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 sí. Y mientras, el Consejo Mundial, en la misma tónica en la que venía trabajando, porque nunca ha sido una empresa de grandes sorpresas, en la misma tónica, dio una lucha frontal, y vaya que si mantuvo a la gente con esa expectativa, ¿eh? Con el interés. Entonces, aquí, aquí había dos opciones también. Ahora, yo te quiero decir una cosa. Yo he trabajado con las dos empresas, y las dos empresas me emocionan, ¿eh? Tienen mucho, tienen más común de lo que la gente cree. O sea, de pronto me dicen, no, es que pura parafernalia, y puros pastelazos, y esto y lo otro, en triple A, no es cierto. Yo conozco mucha gente de triple A que gladía muy bien, que salta muy bien, que estructura muy bien el espectáculo, y conozco muchos luchadores en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que qué bárbaros, ¿eh? Mis respetos. Entonces, no nos podemos cegar con que una empresa es mejor que la otra. Es cierto, hay una, hay cierta competencia, hay cierta competitividad que es muy válida, y obviamente, pues todos tratan de llegar a la cúspide, ¿no? Pero, pero si te das cuenta, tienen más cosas en común de lo que, de lo que cree la gente. Y fíjate, lo que, lo que era, lo que era muy chistoso es que íbamos a determinadas plazas, íbamos a, a Querétaro, íbamos a Guadalajara, íbamos a Monterrey, a Chihuahua, a Tampico, que es una de las plazas más impresionantes que me han tocado, ¿no? A Ciudad Madero, Centro de Convenciones. Termina la lucha. Haz de cuenta, tipo, el Consejo Mundial se presenta en, en el Teatro Tal, y la AAA en el Centro de Convenciones. Termina la lucha. A mí me ha tocado ir con el Consejo Mundial, ¿no? Y vamos a cenar. Y ahí en el lugar donde, donde estamos cenando están los de AAA. Y era impresionante porque, pues en aquel entonces, la estrella del Consejo era Místico, ¿no? Y la de AAA era Latin Lover o, no sé, Héctor Garza. Cibernético. Y todos saludándose, o sea, todos saludándose, a lo mejor no como hermanos, pero sí saludándose efusivamente, ¿no? Porque en realidad son el mismo gremio, son de la misma, aunque algunos quieran separarlos, ¿no? En realidad son, es gente, son luchadores, son personas que pertenecen a una sola familia que es la de la lucha libre. Sí, entrenan en los mismos gimnasios, si, sí, sí, sí. Y de verdad es, es una locura porque, pues de pronto llega la gente, los reconoce y le piden autógrafo tanto a los de Consejo como a los independientes, como a los de AAA. O sea, yo creo que no es tanto el pertenecer a una empresa, sino qué tan bueno eres dentro de tu empresa, ¿no? Así es. Y ahí es, ahí es la... Sí, sí, adelante, Manolo. Te decía, de ahí, de, en ese enfoque podemos entrar a, al, al problema filosófico de cuál es mejor, ¿no? Yo te diría que, yo te diría que no es cuestión de empresas, es cuestión de, de, de ídolos, de, de luchadores favoritos. A mí hay, hay luchadores de, de AAA que me, me impresionan, me dejan así como extasiado, ¿no? De, de ver lo que hacen. Y veo luchadores del Consejo Mundial que dices, qué bárbaro, impresionantes. O sea, yo creo que no, no podemos cegarnos con una bandera de decir, este, fulano, el, esta empresa es la mejor. Es cierto. Entra el mercantilismo, entra el, la publicidad y todo el rollo. Y durante muchos años el Consejo Mundial ha sido el Consejo Mundial, ¿no? Ha sido el señor Consejo Mundial. Pero también hay que reconocer que AAA ha sido una empresa, de verdad, fuera de serie, innovadora. Entonces, por ahí yo abordaría el tema, ¿no? Mira, aquí hay... Sí, sí, adelante, adelante. Señor Magadán. Dice Iván Silva. No, no te escuché, perdón. Al final de cuentas, señor Magadán, la lona no miente, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué, perdón? La lona no miente. Ah, sí, por supuesto. No, y el estar ahí, es decir, pesa, pesa, o sea, es algo, es algo mágico, pero también es algo que se puede convertir en un infierno, ¿no? En caso de que no tengas las bases. Mira, Iván Silva dice que gracias por lo que comentaste de Puebla, que un referente de ahí es Arturo Casco La Fiera. Efectivamente, Arturo Casco La Fiera, te mandamos un abrazo donde quiera que esté, ¿no? Porque... Lucho Camera, de Querétaro, un abrazo, Lucho, Brandon Caligua, por tus narraciones se volvió rudo. Ah, bueno. Entonces, nada más no lo digas, no lo digas en voz alta en tu casa, porque si no me van a odiar tus papás. Rey Vázquez, de Bolivia, fíjate, Rey, te mandamos un abrazo, Rey. Así es. Saludos a todos los bolivianos. José Luis Tapia Parrales, también un abrazo. Y creo que ya, ¿verdad? Alberto Ramírez, saludos al mejor de todos. Ah, muchas gracias, Alberto, un abrazote. Ricardo Montaño, saludos al Casanova de Iscali. Sí, así me decían. Nadie como el doctor Morales y Miguelito Linares. Ok, muchas gracias, Ricardo. Un cordial saludo. ¿Qué opinión tiene acerca del doctor Alfonso Morales, específicamente como compañero de trabajo y como ser humano? De ser posible, una anécdota que haya vivido con él. Mira, hemos vivido muchísimas anécdotas. Alfonso Morales, quiero decirte antes que nada que es una de las personas más generosas, más humildes y de mayor valía dentro de la crónica deportiva. Él, de hecho, ha sido mi maestro. Y bueno, te puedo decir que es una persona a la que le guardo muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño. Es un hombre de verdad muy generoso, muy benevolente. Y bueno, me quedo corto en los calificativos. Una de las anécdotas... Híjole, es que nos pasaron muchísimas anécdotas. Pero quizás la que siempre me quedó en el recuerdo fue en aquella función multicitada. Regresamos a esa gran función, ¿no? Que fue... Hubo de todo. Estuvo muy accidentada esa función de villano tercero contra Atlantis. Porque la arena estaba auténticamente de bote en bote. Las tomas que hacían eran como de tapete humano, ¿no? O sea, se veía impresionante. Las tomas desde arriba que hacían... Que hacían... Que... Pues que hacían pensar como que... No era público, sino era un tapete auténticamente, ¿no? Se veían nada más... Miles de cabezas. Miles de cabezas, ¿no? Parecía cabezas tejidas, ¿no? Yo me imaginaba un... Una maraña de cabezas ahí formando una alfombra. Y... Ya dentro de la transmisión... Dentro de la locura de la transmisión... Este... No nos escuchábamos. No nos escuchábamos. Y entonces... Nos teníamos que hacer señas... Y... Para pasar el micrófono, ¿no? O bien... El doc me... Me tocaba la pierna... O me... Me... Me hacía así, ¿no? En el hombro... Para que yo entrara. Porque era... Era... Tal el griterío que no nos escuchábamos. Yo creo que fue de esos momentos tan... Angustiosos, pero... Pero a la vez como... Muy emocionantes, de mucha adrenalina. Que nos hacían... Yo ahora escucho esa de... Esa narración... Y de pronto me doy cuenta de que grité demasiado, ¿no? Cuando... Cuando gana Atlantis... Ese grito yo decía... No, eso hay que borrarlo, ¿no? O sea, después me dio pena... Escucharme tan gritón, ¿no? Yo dije... ¿A poco soy yo el que está gritando? No manches. ¿Mandé? No salió, doctor. No pudo salir. Sí, sí, sí. No, no, no. Te juro que yo esa parte... Si estuviera en mis... En mis posibilidades, la borraba, ¿eh? Porque después de todo eso... Después de todo eso... Me dio pena. Ni cómo ayudarme, dame. ¿Cómo cree? Pues si es el sentimiento... Es el momento, ¿no? El Maya saltó... Sí, no, bueno, ya quedó... Ya quedó plasmado en la historia... Ya ni modo, ¿no? Ya sobre lo salido, ya, ¿qué le vamos a hacer? Así es. Rafa, el Maya niega que haya saltado... Con los brazos abiertos... Este... Adrede. ¿Él lo niega? Sí. Dice que se repartó... Yo le dije. Yo creo que sí lo hizo por la emoción. Pues mira... No sé, a veces... Te digo que todos estábamos... Inmersos en esa locura, ¿no? Porque... A fin de cuentas... Caes como en esa locura colectiva... En esa dinámica... En ese... En esa energía... Que se generó en la arena... Y todos estábamos locos... Yo llegué a la casa sin voz... O sea... No me reconocían... ¿Quién eres? ¿Qué se te ofrece? Tú no hablas... ¿No? Y... Así es... De alguna manera... De alguna manera... Te digo... Todos estábamos inmersos... Dentro de... Dentro de esa locura... Pero fue... Fue... Muy padre... Y con Alfonso Morales... Siempre trabajamos... De maravilla... ¿No? Siempre trabajamos muy bien... Este... Él era amigo de... Silvestre Mercado... Paz Descanse... El Doc Morales... Nos gustaban... Nos gustaban... Las quesadillas... Que vendían... Enfrente de la Coliseo... Entonces... Antes del... La transmisión de la Coliseo... Era los martes... A las siete y media... Entonces... A las seis y media... Estábamos nosotros... Comiendo nuestras quesadillas... Ahí afuera... De la arena Coliseo... Y llegaba... Silvestre Mercado... Entonces decía... No, no, no... Atiéndanos... Pero... A todo lo que da... A mí no me gustaba comer mucho... Porque después... Me sentía demasiado lleno... Y ya no podía narrar... Con toda... La euforia... Que el caso requería... Pero llega... Silvestre Mercado... Y dice... Yo pedí dos quesadillas... De chicharrón... Me encantaban las de chicharrón... Si tienen oportunidad... De ir a la Coliseo... Enfrente... Venden unas quesadillas... Deliciosas... Bueno... Nosotros le llamamos... Quesadillas... A todo... A toda la fritanga... A toda la fritanga... O sea... Lo que es un... Un taco frito... Con guisadilla... Para nosotros... Es quesadilla... Yo sé que en Tampico... Nos dicen... Si no... Si no tiene queso... ¿No? Lo mismo en Veracruz... Pero ya ves... Cómo somos nosotros... Aquí en México... Que a todo... Le llamamos quesadilla... Bueno... Pido mis dos... Quesadillas... O mis dos tacos fritos... Como le llaman... En Tampico... O en Veracruz... Y ya me los estoy terminando... Y de pronto... Y de pronto... La señora... Me pone... En otro plato... Me pone cinco tacos... Y le digo... Señora... Yo nada más pedí estos dos... Muchas gracias... No... Dice... Ya los pagó Silvestre Mercado... Pero... Señora... Es que yo nada más como dos... Porque... Si no... No puedo narrar después... Y entonces... Oye Silvestre Mercado... Y se acerca... No mi grande... Usted debe de comer bien... Porque usted está muy alto... Entonces... Se debe de alimentar muy bien... No Silvestre... Muchas gracias... Mira que no sé qué... Y el doctor... Mientras tanto... Muerto de risa atrás... Burlándose... ¿No? Burlándose de la situación... Porque me los tuve que comer... Me los tuve que comer... Y esa... Esa noche... Te imaginarás... El problema que tuve... Para... Para narrar... ¿No? Porque me sentía tan lleno... Que me quitaba energía... Para narrar... ¿No? Sí, claro... Pero bueno... Este... Me atasqué de... De quesadillitas... Deliciosas... De la arena coliseo... Un saludo... Antes de que se me olvide... Argenis... Místico... Saludos desde Oaxaca... Señor Magadán... Eh... Sí, señor... No quiero que... Que se nos pase... Que usted nos pueda hablar... Acerca de Miguel Linares... Me parece... Un narrador de excelencia... Y... Fino... En el comentario... Sobrio... Y en algún momento... Pues también... Se echaba sus chascarrillos... Pero... Pero creo que es uno de los más grandes ganadores... Digo... Los más grandes comentaristas... Que ha dado México... Usted que nos puede hablar... Que convivió con él... Que ha convivido con él... ¿Qué nos puede comentar? Yo te puedo decir que es un buen comentarista... ¿No? Es un buen cronista... Este... Que... De alguna manera ha seguido el... El sello del Consejo Mundial de Lucha Libre... Que no se sale de una línea... ¿No? Él sigue una línea... Única... Y... Y pues de alguna manera trata de... De escribir su historia... Mediante... Esa línea... ¿No? Este... Conoce... Conoce más o menos de... De llaveo... De contrallaveo... Y todo ese rollo... Y bueno... Pues él trata de hacer... Lo mejor que puede su trabajo... Este... Y ya... Es lo único que te puedo decir de él... ¿No? Ok... Perfecto... Si quieres vamos con los saludos de la gente... Carlos Delgado... El que existan dos empresas... De esa calidad... Triple A... Y Consejo Mundial... Ha hecho que crezca mucho... Ese gran deporte... Si... Al final de cuentas... Coincido... ¿No? De alguna manera... El... El que ha ganado... Es el público... Así es... De alguna manera el que ha ganado... Es el público... Entonces pues... Eh... Si beneficia que haya varias... Posibilidades... Un ramillete... Y no... No debemos olvidarnos de los independientes... Que también... Se han convertido... En una trinchera... Bastante fuerte... ¿No? Donde... Donde... Han llegado... Tanto de una... Como de otra empresa... Y que ahora... Se han convertido en... Sus propios empresarios... ¿No? En microempresarios... De su propio trabajo... Entonces... Aquí... Todo eso... Todo eso... Ha ayudado... Y ha ayudado... Sobre todo en... En las trincheras de los independientes... Donde... Hay que decirlo... Hay mucha gente... Que no tiene la preparación... Sé que me van a odiar muchos... Pero no tienen la preparación... Y se lanzan a... A luchar... Ya se sienten luchadores... Ni siquiera tienen la preparación... Y ya tienen el equipo... ¿No? Ya tienen... La máscara... Y tienen... La utarga... Y tienen... Todo el equipo necesario... De trabajo... Para... Para salir... Adelante... Pero ni siquiera saben... Hacer... Una rodada... De tres cuartos... O... O... Ni siquiera saben caer... Eso es muy peligroso... Claro... No toman en cuenta... Que este deporte... Es de... De alto rendimiento... Y de alto riesgo... Y que en cualquier momento... Se pueden morir... O pueden hacer... Que el compañero se muera... Y he visto como de pronto... Realizan... Un movimiento... Mal hecho... Y lastiman las cervicales... Del compañero... O sea... Esos movimientos... Pueden matar al compañero... O pueden dejarlo paralítico... Entonces... El hecho de que... Algunos independientes... Tengan... Clase mundial... Yo creo que... Pues de alguna manera... Este... Sirve de... Aliciente... Para que aquellos se preparen... Yo sí les... Les diría... A... A las personas... Que no tienen la preparación... Que no luchen... Que no luchen... Porque ponen en riesgo... Su vida... Y ponen en riesgo... La vida de los demás... O sea... Los ves... Realizar los movimientos... Tan torpemente... Y tan... Deficientemente... Con tantos errores... Que... Que te da angustia... ¿No? Sí... En qué momento... Mata... O en qué momento... Mata al compañero... Porque están aplicando... Llaveo y contrallaveo... Están haciendo... Están haciendo giros... Peligrosos... Y bueno... ¿Para qué abundamos más? ¿Para qué me hago odiar más? Por esa gente... ¿No? Es que tienes razón... Porque antes... Hablábamos de independientes... Hablábamos de brazos... De villanos... De solitarios... De santo... Era otro tipo de luchador independiente... Súper preparados... Sí... 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 Y gente que... Se preparaba diariamente... Cotidianamente... En el gimnasio... Que trataba... Que... Repetía los movimientos... Una y otra vez... Hasta que salían... No que... Yo conozco gente... Que se va a trabajar... Y de repente... Le hablan al trabajo... Hoy hay un... ¿Cómo dicen ellos? Hay un jale... Sí... Hay un jale... ¿Te lo echas o no te lo echas? Ah... Pues sí... Me lo echo... Y llegan a... Llegan... Se ponen su equipo... Eso sí... El equipo está perfecto... No le falta nada... Está hasta más bonito... Que... Que el de las estrellas... Y realizan los movimientos... De tal manera... Que... Que sí te da... Angustia... Así es... Porque... Porque no están tomando... En cuenta... El riesgo... En el que están incurriendo... Así es... Eh... Enrique Baez... Tobías... Saludos al único rudo... De Siete Suelas... ¿Podría comentar... Sobre el deceso... De Mucha Crema? Fíjate que... Sí... Claro que sí... El... El Mucha Crema... Yo creo que marcó... Marcó una época... O sea... Ha habido... Varios... Presentadores... ¿No? A lo largo de la historia... De... De la arena México... Y de la lucha libre en general... Este... Y el Mucha Crema... Eh... Aprovechó ese... Boom... Que hubo... De la lucha libre... Y le ponía un estilo... Folclórico... ¿No? Muy movido... Incluso... Él danzaba... Él danzaba... En el rombo de batalla... Volteando hacia los cuatro puntos cardinales... Haz de cuenta que estaba... Que era... Yo me lo imaginaba como de esos muñequitos que... De caja musical... Que lo abrías... Y empezaba a danzar... Para acá... Para allá... ¿No? Y... Pero no paraba de hablar... Y seguía presentando al luchador... Lo iba sacando... Ese estilo le dio... Cierta notoriedad... Y... Y lo catapultó... ¿No? O sea... Muchos... Promotores de provincia... Pues querían... Querían que estuviera en Mucha Crema... Ahí anunciando... A sus... Respectivos... Eh... Luchadores... ¿No? A sus estrellas... Eh... Es una gran pérdida... Que se haya ido... Tengo una anécdota de él... Un día fuimos a... Un día fuimos a Monterrey... Me parece... Estábamos en el aeropuerto... De regreso... Ya había sido la función... Eh... A mí me había tocado... Como compañero de él... Anunciando también... Él anunciaba a los técnicos... Yo anunciaba a los rudos... Pero yo seguía... Una especie de narración en vivo... Que la narración... Digo una especie de narración en vivo... Porque no era propiamente... Como la narración que tenemos de... En televisión... ¿No? Sino... Estos son... Como pedacitos de narración... ¿No? Por ejemplo... Iba a saltar... Contra las cuerdas... Va a saltar... Cuidado... Se prenden los focos rojos... Sale... Como flecha... Humeante entre segunda y tercera... Cae en el corazón de su rival... Entonces yo... Ahí te callas... Y ya... Dejas descansar un poquito al público... Porque sí... No puedes continuar... Con una narración en vivo... Por el ruidal... El ruido que haces tan... Espantoso de repente... Estábamos en el aeropuerto... Plática y plática... Estaba Solar... Estaba el Negro Navarro... Estaba Místico... Que después se convirtió en Carístico... Me parece que ya... Parece entonces... Era Carístico... Y ahí estábamos cotorreando... No eran como las... Llegamos como... Una hora y cuarto antes... Porque... Queríamos evitar... Las prisas... ¿No? Ya estábamos en la sala de última espera... Y... Este... Nuestro avión... Salía a las 10... Y nos... Eran 8 y media... Salía a las 10 de la mañana... Entonces ahí estábamos... Cotorré... Cotorré... De repente vimos que... Escuchamos... Por el altavoz... Que estaban anunciando... Un... Una salida para México... Dijimos... Bueno... Ellos salían antes que nosotros... Salían... El otro vuelo salía a 9 y cuarto... Por decirte... Perfecto... Ahí... Como que te... Cerrabas los ojos... Un ratito... Otro ratito... Platicabas... Con Solar... Con Místico... Con... Este... Con Atlantis... ¿No? Con todos los luchadores... Que estaban ahí... Ya nos anuncian... Media hora antes de nuestro vuelo... 9 y media... Por ahí así... Anuncian nuestro vuelo... Ya... Todos con el... Este... Pase de abordar... Unos en el teléfono... Otros... De papel... Etcétera, etcétera... Y a la hora de que... Él iba como... Dos... Lugares... Adelante de mí... Y veo que lo regresan... Yo dije... Pues no... No sé... Para esto hubo una discusión... Y... La cola se detuvo... Y él pataleaba... Y hacía... Corajes... Y se... Jalaban los cabellos... Yo dije... ¿Qué pasó? Pues no... Todo el mundo nos veíamos... ¿No? O sea... Como diciendo... ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué? Está enfermo... No tiene en regla los papeles... ¿No? ¿Qué crees? Que su... Su vuelo... Era el de las 9 y cuarto... Ah... Pero como... Como... Este... Como íbamos... Nos fuimos todos en grupo... Pensó que todos nos regresábamos en el mismo grupo... Y no... A él le habían sacado su boleto... Para las 9 y cuarto... Nada más que él no verificó... Entonces... Se tuvo que quedar... Tuvo que comprar su boleto... Para las 5 de la tarde... Me parece que era el último vuelo de ese día... Se quedó en el aeropuerto... Estamos hablando de las 9 y media... Hasta las... 5 de la tarde... ¿No? Una eternidad... ¿No? Como 7 horas... Ponle... 7 horas y media... Y ya... O sea... Nosotros nos fuimos... Y ya no... Ya no... Ya ni pudimos platicar... Porque... Lo sacaron por otro lado... Este... Como... Se puso... Muy nervioso... Yo creo que... Tuvieron que llamar a los policías... No sé qué pasó... Lo sacaron por otra puerta... Y... Y... Ya no lo vimos nosotros... Pero es de... Las anécdotas... Muchas veces nos tocó... Viajar en el mismo autobús... Ya ves que... Es clásico... ¿No? De que... El promotor... Pues... Contrata un... Un autobús... Y ahí viajamos... Tanto luchadores... Anunciadores... Y edecanes... ¿No? Así es... Pero sí son de las... Vivencias que me tocó... Compartir con el Mucha Crema...